¿Qué es lo que me hace sentir muy orgullosa? Es una empresa, una multinacional, de las empresas más importantes del mundo y creo que ha sido un impulso importante en mi carrera precisamente porque me encanta el derecho a la tecnología. En un año me veo siendo Miss Colombia, estaré haciendo, supongo, obras sociales y trabajando por un mejor país. Y en cinco años me veo siendo o haciendo más bien carrera en Microsoft y de pronto alcanzando un cargo político. Espero...